¡Ya les conoces! ¡Sí! No son uno. Bueno, dos. No, no son dos. Se hace raro oírlo. Tampoco tres. Ni siquiera cuatro. ¿Qué? No son cinco, ni seis. Son siete. Exacto. Y viven entre hermanos. Ahora mismo solo soy una chica que va por el patio del instituto. No te pierdas los nuevos episodios y el increíble día a día de la familia más grande. ¡Pasa cada día en esta casa! Entre hermanos. Nuevos episodios el lunes a las 3 y 10 de la tarde en Disney Channel.